Claves de un día en el que en 23 minutos se espera que Putin y Lukashenko hablen, y vamos a ver si no nos suben el pan, alrededor de una fotografía clara de respuesta a lo que se va viendo. Ayer Zakharova ya hizo una previa. Si hay armas nucleares entregadas a Ucrania, game over. Pero tenemos también la fotografía alrededor de los sabotajes. Alemania ha dicho que los sabotajes, a través de una parte de su servicio de inteligencia, lo va a tener que contrarrestar o no Olaf Scholz y Mark Rutte, la OTAN, podría aplicarse el artículo 5 del tratado, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que llevaría a abrir ya un conflicto directo entre, por un lado, Alemania, OTAN, es decir, Estados Unidos, y por otro lado, Rusia. Pero aquí está el elemento que puede cambiarlo todo. Por otro lado, Trump ya ha elegido al general retirado. Les diré que hay una percepción de que se ha puesto de moda la vuelta de los militares al terreno político. Lo hemos visto aquí en Valencia con el general Pampols alrededor de la crisis de la dana. Se va viendo que es más normal también. En Estados Unidos, la llegada de esos generales retirados, con una gran experiencia al entorno de la diplomacia, de la negociación, del intento de diálogo. Trump eligiendo al general retirado Kate Kellogg como enviado especial para Ucrania y Rusia para poner el fin, o para intentar poner fin a la guerra. Rusia cree que Occidente puede darle a Ucrania la oportunidad de adquirir armas nucleares. Lo tacharía, dijo ayer Zakharova, de locura en el caso de que se produzca. Pues, aquí está la primera vez que se solicitó esta dora. Y ya está.